En representación del universo juvenil de Granma, 30 abisoños de relevante trayectoria rinden homenaje a Julio Antonio Mella en el aniversario 90 de su asesinato. Entre las iniciativas para recordar al líder estudiantil, se realizan actos de entrega de carnet a nuevos militantes, operaciones en redes sociales, intercambios en comunidades serranas del montañoso territorio de Bartolomé Mazó, y como colofón de las acciones, los jóvenes ascenderán al Pico Mella, elevación de la Sierra Maestra, nombrada así desde 1959. Un orgullo muy grande, Mella es un ídolo para todos los cubanos. Para mí es todo un orgullo recibir el carnet de la juventud un día como hoy, en el 90 aniversario de su asesinato. Seguirse de ejemplo para continuar con la revolución que llevamos adelante. Paradigma para las nuevas generaciones, Julio Antonio Mella fue incansable revolucionario, con excepcionales dotes de auténtico líder estudiantil. Fue asesinado el 10 de enero de 1929 en México. Su ejemplo y valor motivan el andar de los jóvenes cubanos de estos tiempos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.